Soy Carmen López Martínez, me casé en el 57, entonces aquí en la Puebla no había ni luz ni agua, entonces teníamos que recoger el agua de los aljibes, hasta el año 71 que llegó el agua aquí a la Puebla. Entonces ya fue un cambio muy grande el que sufrimos aquí, sobre todo las mujeres, las amas de casa. La mujer aquí principalmente ha sido ama de casa. Yo, a pesar de haber tenido seis hijos y cuidar de mis padres, de mis suegros, también le he puesto las inyecciones porque aquí no teníamos ni practicante. Y como nunca es tarde para aprender, ahora me he vuelto youtuber. Y colaboro en un canal de cocina con mi hija Carmen. Y les animo a todas las mujeres que no dejen de hacer todo aquello que ellas pretendan o les guste hacer. Gracias. 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 Gracias.